¿Qué es la policía con 100.000 hombres? No lleva a ningún puerto porque hay prioridades muy distintas, 10, 20, 30, 50, 100, 100, 100 cambian la realidad y por ahí sí, por ahí no, pero es contrafáctico. Obviamente que algún día hay que empezar, claro que hay que empezar, pero lo vamos a hacer en la medida que veamos que están dadas las condiciones. Bien. Sergio Mariano, ¿cómo te va? Preguntarte por este caso que nos sorprende, venimos de la cuestión de Lucas, el chiquito que fue asesinado por tres efectivos de la policía de la ciudad y ahora tenés nueve efectivos de la bonaerense que supuestamente mataron a un hombre en San Clemente del Tuyú. ¿Qué datos nos podés aportar esta tarde sobre esto? Ninguno. Después de más de 48 horas de intentar obtener información, toda la información que tenemos es pública y de lo público que tenemos, lo único oficial es una autopsia que no revela absolutamente nada y que pone más confusión a una confusión. Así que todo lo que sabemos es que es una persona que en los últimos 10 días tuvo tres ingresos a la comisaría, la primera porque estaba totalmente tirado en la calle y llamaron para que lo fueran a buscar, de ahí lo llevaron al hospital. Se determinó que estaba bajo defectos de drogas, así que lo dejaron ir, después la segunda vez sale del hospital, después intenta, o mejor dicho, entra en una casa, intenta robar, la policía lo detiene, este mismo fiscal que está investigando ahora le imputa de tentativa de robo y violación de domicilio, obviamente en Argentina, ¿cuánto cree que puede estar presa una persona así? Que le entró a su casa para robar. Nada. Pero digo, ¿murió asfixiado en la comisaría, Sergio? Espera, espera, espera que le estoy contando. Entonces, y después se fue a un hotel, uno de los mejores hoteles de ahí de San Clemente, y a la noche del día jueves llamaron desesperado que estaba con una especie de brote psicótico a los gritos rompiendo todo el hotel, todo, rompiendo todo, así que llamaron a la policía. Cuando llegó la policía, estaba sentado en la cama, le decían que lo querían matar, y de manera pacífica se levantó y se fue con la policía. Cuando llegó la comisaría, la policía llamó al hospital para llevarlo a revisar, y está sentado ahí, que la doctora de guardia le dijo que hasta las ocho de la mañana no podía revisar a nadie, lo pusieron en un caraboz, y a la hora cuando fueron a verlo, estaba muerto. Este es el relato oficial, no quiere decir que haya sido exactamente lo que pasó. Después hay un fiscal que dice que sospecha de apremios ilegales, y que lo pueden haber estrangulado, o haberle puesto la rodilla arriba del cuello para inmovilizarlo, pero cuando uno va al informe de la autopsia, justamente la zona del cuello no tiene ningún tipo de lesión, no tiene problemas en la laringe, no tiene problemas en la tiroides, no tiene problemas en el esófago, los músculos, las nucas, nada. Todo lo que tiene como traumatismo es una costilla, la sexta y séptima costilla rota, que eso puede producir la muerte siempre y cuando esas costillas rotas impacten el pulmón, pero los dos pulmones están perfectamente sanos, no están lesionados. Por lo tanto, la autopsia no es contundente, y estamos esperando que la justicia se expida de manera rápida, porque hay nueve policías presos, que no tengan ninguna duda que si alguno de ellos ha cometido un delito, la pena va a ser mucho mayor, porque estaba en funciones como policía, y si son inocentes, me parece que no se pueden tener más personas inocentes presas, por lo tanto, necesitamos saber de manera urgente qué es lo que está pasando. ¿En el calabozo había alguien más? Otro detenido más, que el fiscal automáticamente lo cambió de comisaría. Bien. Sergio, la última. Lo que estamos viviendo esta semana, es algo que a veces se da todo junto y a veces es más esporádico. Son cosas distintas, no son absolutamente distintos, nada tiene que ver uno con el otro. Lo sé, lo sé. No digo que tengan que ver, digo lo que ha pasado, que a veces genera más indignación, tristeza, polémica, debate, en la tele, en los medios, en la calle y demás. Además, desde tu visión y por lo que nos ha pasado y con las elecciones y con lo que hablaste de la tesis, si tuvieras que hacer un balance mirando los próximos dos años de gobiernos que faltan o lo que se viene en esta Argentina que nos tiene preocupados a todos, mezclando la falta de trabajo, la pobreza, la falta de educación, pienso, yo reflexiono y digo, claro, él dice que el año que viene y el que viene son 20.000 policías más, 20.000 policías, y seguimos llenándonos de policías porque la gente sigue sin, hay más delincuentes. Si hay más delincuentes es porque esa persona no pudo ser educada o porque no pudo tener un trabajo. Entonces, es como, es raro el balance hacia donde vamos. A mí me da un toque de preocupación. Esa es la pregunta de, con respecto a eso, ¿cuál es tu mirada con respecto a eso? Bueno, su pregunta es muy correcta, es compleja. Primero, usted dice una gran verdad. Cuando habla de aumento de la delincuencia, no está comparando el aumento de la delincuencia con la policía, sino con cuestiones totalmente ajenas a la policía, entre ellas cuestiones económicas. Fíjese que una de las causas más importantes de aumento del delito es la caída del TBI en un país o en una región, y la Argentina ha tenido su peor caída del TBI en los últimos 30 años. Habló de educación, y eso es totalmente correcto. Habló de inclusión. Yo no hablaría de pobreza, yo hablaría de inclusión. Y estamos en un país que tenemos cada vez más exclusión. Por lo tanto, cuando tenemos que trabajar para prevenir la seguridad, no solamente tenemos que poner la cantidad de policías suficientes de acuerdo a los estándares internacionales, que estamos muy por debajo, pero muchísimo por debajo. Para que usted tenga idea, en la provincia de Buenos Aires, en la zona urbana, cada 100 manzanas por tu mundo tiene 2,6 policías. O sea, eso no existe en ningún lugar del mundo. Y los países que más seguridad tienen no son los que más policías generan, sino los que tienen un acceso más rápido y mejor a la justicia. Por lo tanto, el problema de la seguridad y esa pregunta que usted está contándome o preguntándome es muy compleja en cuanto a las definiciones. Ahora, usted también me hacía una comparación de un caso con el otro y lo que había pasado con Lucas. Y quiero aprovechar, porque es bueno que nuestros bonaerenses sepan que nosotros, cuando asumimos en nuestra gestión, y lo he vuelto a rectificar el día de ayer, producto de lo que ha pasado con Lucas, de manera escrita nosotros le tenemos prohibido a la gente de inteligencia que ejecute tareas de seguridad ciudadana. ¿Qué quiere decir eso? Que ningún policía que está haciendo inteligencia puede actuar como actúa un policía normal. Si usted va a pedir una identificación, tiene que estar de uniforme con un móvil oficial y su identificación como corresponde. Nosotros tenemos prohibido que la policía de inteligencia ejerza en esa tarea. ¿Por qué? Y porque es lógico, porque una persona, cuando para por la calle, una persona que dice ser policía, con un auto que no es policía, vestido con jean, pelo largo y por el solo hecho de tener un chaleco de policía, hoy las condiciones en las que vivimos, uno piensa cualquier cosa menos que policía. Por eso, en la provincia de Buenos Aires es una tarea que le tenemos prohibido a la gente de inteligencia. La gente de inteligencia está para trabajar en tareas de inteligencia y guiados bajo las órdenes de un juez.